Me desperté bien cruce y ya no traía dinero Mi vieja se había salido más provocativa por cierto Pero antes de que se fuera, loco me dijo sigue durmiendo Serían las doce de la tarde, me levanté cabronado Pues mi vieja no llegaba y yo que me había tragado Me dijeron que la vieron entrar a un hotel de paso Me levanté como rayo, me la cuburé con cerveza Después de un tiro a mi escuadra, llegué tumbando a la puerta Mi vieja se metió en medio, dijo es quien paga la renta La renta, la luz, el cable, el celular, las estampillas y de todo Le dije pues ya hay nada, me tenías muy atrupado Tapa lo que no se enferme, pa' que lo traíse encuerado Me arredaló en las cobijas, que no le pegue un resfriado Mi vieja quedó contenta y el vato agarró confianza Pero la venganza es dulce, el que me la hace la paga También le estoy dando vaquera, con la que él tiene en su casa No piensen que soy tan güey, aunque a muchos les parezca Él tiene que trabajar, mientras yo gozo con ella Por eso no soy tan güey, tengo quien pague la renta